Continúan los narcotraficantes intentando utilizar el aeropuerto intercontinental de Querétaro para el trasiego de droga, lo cual no ha sido posible ya que la Guardia Nacional, en coordinación con personal del ejército mexicano, al efectuar una inspección de seguridad de rutina, los binomios caninos adiestrados en la detección de drogas, presentaron un cambio de conducta en su comportamiento sobre una caja que tenían con destino un domicilio en Mérida, Yucatán. A través de un comunicado, se da a conocer que el traslado de la sustancia se pretendía realizar a través de una empresa de paquetería y a localizar el aparente fentanilo en 366 ampolletas inyectables, se efectuó el aseguramiento, el cual se encuentra enlistado como un fármaco de alto riesgo según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario de la COFEPRIS, por lo que todo quedó a su disposición de la Fiscalía General de la República para iniciar las investigaciones judiciales correspondientes. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.